Mis hijos son hijos míos, tienen mi ADN, son peruanos, como lo dice la Constitución en el artículo 52, porque todo hijo o hija de peruano o peruana, no importa donde haya nacido, le corresponde su ciudadanía. Sin embargo, por las condiciones de su padre, las mías, las condiciones de su nacimiento, el Registro Nacional de Identidad se niega a que sean inscritos como peruanos. Dos, cuatro años después de su nacimiento, mis hijos siguen estando en el Perú en una situación sin poder tener acceso a los derechos fundamentales que les corresponden, como la identidad, como el derecho a libre tránsito y todos aquellos que les corresponden, que son fundamentales por ser peruanos. El empresario y presentador de televisión Ricardo Morán se presentó ante el Tribunal Constitucional para poder inscribir a sus dos menores hijos en la RENIEC, ya que dicha institución le negó la inscripción aduciendo que necesita el nombre de la madre biológica para poderlo inscribir. Pero no tiene ese requisito, pues el empresario y presentador de televisión tuvo sus dos hijos por medio de vientre subrugado, figura que no existe en el Perú. Ricardo Morán agregó que no está dispuesto a poner ningún apellido de otra persona y que él tiene toda la patria potestad de sus dos menores hijos y si no le dan la razón en el TC, se irá a todas las instancias necesarias para que puedan hacer valer su derecho a sus hijos a ser peruanos, como lo indica el artículo 52 de la Constitución Política del Perú. Ahora veamos cómo defendió su postura frente a los tribunos. Buenos días, señor Morán tiene siete minutos. Buenos días, muchas gracias señor presidente, señores magistrados, por el tiempo que le están dando a este tema, a su atención. Estoy aquí como padre, soy papá de dos niños de cuatro años, cumplieron cuatro años el 26 de abril de este año, y vengo a pedirles que la acción de amparo que estamos tratando de defender llegue a buen puerto. ¿Por qué? Mis hijos son hijos míos, tienen mi ADN, son peruanos, como lo dice la Constitución en el artículo 52, porque todo hijo o hija de peruano o peruana, no importa dónde haya nacido, le corresponde su ciudadanía. Sin embargo, por las condiciones de su padre, las mías, las condiciones de su nacimiento, el Registro Nacional de Identidad se niega a que sean inscritos como peruanos. Hemos tratado de apelar su decisión, hemos tratado de pedir una acción de amparo, y hasta la fecha, cuatro años después de su nacimiento, mis hijos siguen estando en el Perú en una situación irregular. Están aquí sobreextendiendo sus visas de turista, están aquí sin una partida de nacimiento peruana, están aquí sin un documento nacional de identidad, están aquí sin poder acceder a servicios de salud, sin poder tener acceso a los derechos fundamentales que les corresponden, como la identidad, como el derecho a libre tránsito, y todos aquellos que les corresponden, que son fundamentales por ser peruanos. Yo sé que la formación de mi familia, las condiciones de la formación de mi familia, pueden ser novedosas, diferentes, cuestionables, para muchas de las personas que están acá. Pero eso nada tiene que ver con el hecho fundamental. Yo no estoy aquí pidiendo algo para mí, yo estoy aquí porque hay dos niños de cuatro años que son peruanos, y que no pueden ejercer sus derechos como peruanos. Es en ellos en quienes les pido que nos enfoquemos. Yo no tengo nada que ver aquí. Podemos debatir hasta el infinito muchos temas relacionados con mi condición, o con las terapias de gestación subrogada, o con los métodos de fertilización in vitro, los marcos legales correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nada tiene que ver con el tema. Yo creo que los hijos no deben ser afectados por las acciones de los padres, señor presidente. Y mis hijos no tienen la culpa de nada. Y sin embargo, están aquí en el Perú en una situación irregular, están aquí en el Perú sin poder tener acceso a los derechos que les corresponden, a tener una partida de nacimiento, a tener un DNI, a tener un pasaporte. Están en la obligación de tener que abandonar el país periódicamente para no sobreextender su visa, cosa que han hecho más de una vez. Y lo confieso públicamente, porque no nos dejan ninguna otra opción. Yo soy su única familia, soy su sostén, y tienen que estar conmigo. Y yo soy peruano, yo vivo en el Perú, yo pago mis impuestos aquí, amo mi país. Y quiero que mis hijos tengan esos derechos que les corresponden, básicamente por ser mis hijos, los hijos de un ciudadano peruano. Por eso necesitamos que esta acción de amparo sea inmediata, sea rápida, para que ellos puedan tener acceso a estos derechos. Todo lo demás que tiene que ver con su nacimiento puede debatirse hasta el infinito, puede ser materia de los legisladores, puede ser... Pero no tiene nada que ver con la acción inmediata que les pido que tomemos, porque les corresponde, por justicia. Gracias. Muy bien. Gracias. Magistrada Luz Pacheco. ¿Va a hacer alguna pregunta? Bueno, el señor Morán, no sé si le quería hacer algunas preguntas al señor Morán. Sí, por favor. Porque es el directamente interesado y que ha seguido el tema. Bueno, a ver, entiendo que me da la impresión, por lo que escucho, que no es que René se niegue a inscribir a sus hijos, sino más bien que usted se niegue a dar el nombre de la madre. Porque usted afirma que solo usted es... O sea, como que no existe madre. ¿Ese es su planteamiento? Sí, sí, lo escucho. Bueno, lo que ocurre es que en un proceso de transición subrogada nacional que se sirvió para el nacimiento de los hijos, el óvulo, dos óvulos, los cuales, a tener el libiano recién, fueron donados anónimos. Y estaban... ¡Gracias! Sí, doctor. Estaban congelados. Yo no tenía ninguna información acerca de quién es la mujer que formó esos óvulos. Y no tengo cómo obtenerlo. Esos óvulos fueron fundados por un externo en laboratorio. En un tubo de ensayo, por un profesor de transición in vitro, fueron congelados hasta que encontramos a una restante subrogada profesional que no tenía relación genética con ellos y que dentro del marco legal norteamericano, todas las seguridades de la ley que da este estado y que no tenía relación genética con ellos. Entonces, mi pregunta devuelve, sería... ¿Quién es la madre? ¿La que estuvo los nueve meses en su útero pero no tiene ninguna relación genética y que cumplió un rol laboral protegida, cuidada para el estado norteamericano? ¿La persona que donó los óvulos hace unos años y cuya identidad no tenemos y está protegida por la persona que creía? Una inquietud porque no domina tanto el tema, pero sobre todo en nueve meses hay algún intercambio de sangre, ¿no? Entre la gestante y él. O sea que algún tipo de influencia para el desarrollo del niño ha tenido el vivir nueve meses ahí, ¿no? Pero ese debate es un debate totalmente válido y que podría corresponder si los legisladores peruanos en algún momento deciden presentar un marco legal para eso robar en Perú, que es relevante. No nos parece, a mí no me parece que sea la materia que le vamos a debatir. Podemos debatir, podemos tener opiniones respecto, pero mientras tanto, que será que puede tardar años, o décadas, o tardar en ningún país, que también hay un día. Sí. En el caso de, o sea, por lo que he podido leer, ¿no? Nos interesa individualmente a todos el interés superior de esos niños, ¿no? Todos estamos de acuerdo que es a quienes tenemos que proteger sobre todos. Entonces, cuando uno va normalmente a un médico y le piden sus antecedentes, ¿has tenido cáncer? ¿Alguien en tu familia? ¿Por lo lado de tu madre? ¿Por lo lado de tu padre? Entonces, sus hijos nunca van a tener esa posibilidad de poder determinar eso. Quiero decir, no es que sea, me parece a mí, un razonamiento adicional, sino que esté en el centro del asunto, porque por algo la legislación Perón exige que haya una identificación de la madre. Ahora, por lo que usted me dice, es un supuesto especial, ¿no? Duro, pero pienso para lo que, al menos, me parece que es un poco duro, ¿no? Pero déjame usted. En el momento en que los hombros, los hombros, los hombros, los hombros se lesionaban, recibimos una información sin revelar la identidad de la persona acerca de sus antecedentes médicos, padres, hermanos, abuelos, acerca de las enfermedades, de operaciones que hubiéramos podido tener, toda esta información médica que usted hace la parte de la casa. Esta información consta por la ley. Entonces, ¿sus hijos iban a saber que tienen una madre? Van a saber que padre, con tanto amor, y una persona que, con los hombros, muchos años, sufrió para que no pudieran venir al mundo. O sea, que ellos, no sé, pero puedo hacer una pregunta un poco, si quiere me contesta, si no, no. Con todo, no. Me parece, doctor, que va muy real. Eso no significa tocar cuando. Claro. Por ahí, le hago una pregunta. ¿Sus padres viven? ¿Los padres de usted viven, sí? Solamente viven. ¿Solo su madre? ¿Y viven en Lima? ¿Conoce a sus hijos? Sí. Imagino que los querrá mucho también. Muchísimo. Bueno, imagino también que para usted el afecto de su madre es un punto de, como de seguridad afectiva, ¿verdad? Del que nunca tendrán sus hijos esa posibilidad. Digo, es una cosa fuerte, dura, que va un poco en la línea, porque como su abogado también ha mencionado y usted, la importancia del convenio sobre los derechos del niño. Allí se dice, por ejemplo, ¿no? Que los estados tienen el deber de facilitar cuando los niños viven con los padres separados, de poder incluso viajar, pasar con los padres. Dice, los estados fuertes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, ¿no? Salvo que eso pudiera hacerles daño. Pero, entonces, hay varios de estos mandatos o reconocimientos de derechos, ¿no? También dice el niño tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, están en estados diferentes, relaciones personales y contactos directos con ambos padres, ¿no? Entonces, ¿la decisión que usted pide que se adopte de alguna manera puede violentar esos derechos o puede no reconocer en el caso de sus hijos esos derechos? A ver, creo que una cosa es lo que plantea la ley y otra cosa que termina siendo la realidad. Si nosotros preguntáramos aquí quién ha sido criado por padre y madre con presencia de ellos permanentemente, no tendríamos un 100%. Hay gente que ha sido criado solamente por madres, empoderadas, luchadoras, solamente por padres, por abuelas, por los tíos. Hay una señora de la quinta que los cuida mientras sus papás salen a trabajar porque no tienen con quién dejarlos. Las familias las construye el amor. No sentía que tenía que venir a defender el amor de mi familia. Sí, pero mi familia está construida sobre el amor. Y sí, y yo tengo suficiente amor para mis hijos, para los dos. El término concreto aquí es que al margen del debate sobre cómo se conforman las familias o cómo pueden o no pueden nacer los niños a nivel mundial y particularmente en el Perú, lo único que pedimos es que sean inscritos para que tengan sus derechos. Lo otro, que lo debatan los legisladores. Bueno, yo no les estaba preguntando, me parece, en general sobre las familias. Yo no estoy poniendo en duda que usted forma con ellos una familia, sino me estaba refiriendo al daño que puede resultar para sus hijos no conocer a su madre, al menos a la madre que lo tuvo nueve meses y que ella quiere conocerlo. A lo mejor la señora no quiere ni conocerlo porque solo quería la plata. También puede ser un poco duro para los niños, digo, conocer esto, ¿no? La conocen. O sea, saben quién es. Yo sé quién es. O sea, es una persona que no tiene ningún interés en inscribirse como madre de ellos porque no se considera madre de ellos. Tiene cuatro hijos y ha hecho esto antes también. Y mis hijos tienen muchas fotos con ella, no sé. O sea, no hay un desvínculo con ella, pero no hay una relación de madre de ella hacia mis hijos. Entonces, si hay esa relación, ¿por qué? Leyendo en esta sentencia que, bueno, después le comento eso, la sentencia, no voy a ver los nombres, dice que tanto esa señora como su esposo colaborarán con el demandante Ricardo Morán Vargas y firmarán todos los documentos necesarios para obtener el certificado de nacionalidad del Perú. Entonces, ¿por qué usted no facilita dando el nombre de la señora y se acaba el problema? ¿Sería lo correcto? ¿Por qué no? Porque desde el principio, nuestro convenio es que ella no quiere una vinculación y yo no quiero que ella figure como la madre de mis hijos porque no lo es. Aunque me facilite el trámite. Sería una forma trucha de salir de este problema que requiere una solución ordenada, legal y de respeto a la Constitución. Es como pedirle a alguien que firme a mis hijos para salir del problema. Y eso no lo voy a hacer. Claro, lo que percibe... Prefiero pelearme en todas las instancias por lo que es correcto. Bueno, de lo que aquí se lee que usted ha presentado, no pareciera que ellas... Que ellas vienen es un problema porque usted ha asumido todas las responsabilidades, ¿no? Para... O lo que quiere hacer, imagino, a nivel del Perú porque la... La sentencia que aquí se recoge en el expediente no ha sido pasada por esa homologación al S4. Ahora, eso es lo que quería... Lo último que le quería preguntar, que me había llamado la atención. A ver... Usted dice en su escrito, dice que no ha seguido el procedimiento del S4, pues el reconocimiento de una sentencia que versa sobre gestación subrogada no sería homologada en el Perú, ¿no? De conformidad, como lo dispuesto en el artículo 2104 del Código Civil, en lo que respecta al requisito que la sentencia no debe ser contraria al orden público y a las buenas costumbres. Entonces, por un lado usted dice, yo no voy a querer... no quiero homologar la sentencia porque va a ir contra las buenas costumbres y el orden público. Pero por otro lado piden una acción de amparo que sí lo hagamos, si es que le damos la razón. No, 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 ya terminé. Era la última pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted. En las respuestas que ha dado, hay algo que me parece... a ver si usted me corrige. Usted conoce al donante. No conoce. No, no. ¿La identidad tampoco? No. ¿Y por qué en un momento dijo, cuando estaba... respondió a alguna pregunta, que usted sabía quién era la... Porque al momento de la selección del óvulo de la donante, uno recibe una serie de documentos que detallan sus antecedentes médicos, su talla, en qué estado fue la última vez que vivió, durante cuánto tiempo, lo de sus padres y abuelos y hermanos. Pero eso es bajo un código. En el caso de... bueno, en el caso de la donante de los óvulos de mis hijos, el código era Shannon, pero ese no es su nombre. No sé yo dónde viva esta persona ni cuándo donó estos óvulos. No hay fecha límite para el congelamiento de embriones. Por ejemplo, hace muy poco ha nacido una niña de un embrión que estuvo congelado 23 años, de una gestante subrogada estacional de 21. Es decir, la gestante tenía menos años que los embriones. Ya, entonces, ya, usted no hay forma de saberlo. No. Y dígame una cosa, entonces, ¿y este procedimiento se hizo en el estado de Texas? Los... mis hijos nacieron en el estado de Texas, pero la agencia encargada del proceso de subrogación, que reúne tanto al estudio de abogados como a los donantes de óvulos, queda en California. Ah, ya, ahora entiendo. Entonces, la madre subrogada estaba en Texas. La gestante subrogada. La gestante subrogada estuvo en Texas. Que podría haber estado en cualquier otro estado. En cualquier otro estado, claro, pero la agencia está en California. Por eso es que el procedimiento que usted presenta es en California. Sí. Para las seguridades de no revelación y de exclusión de cualquier tipo de obligación de la gestante subrogada. Por eso es en California. Sí. Ya. Si me permite añadir esa resolución de una corte que incluye a las tres partes, la pareja de esposos de la que forma parte, la gestante subrogada, la donante anónima con un código y mi persona, se hace sobre todo a efectos de que yo no vaya a reclamar a ninguna de esas partes obligaciones de índole paternal, maternal, y para que ellas, cualquiera de las dos, tampoco pueda reclamarlas hacia mi persona. Y con ese documento, perdona, solamente para aclarar, porque creo que es de interés, con ese documento nos escribimos en el hospital, con ese documento certificado del hospital, me permite ir a mí a la oficina de registro de nacimientos y muertes de Texas, y es ahí con ese documento dicen, ah, usted, solo usted, y la partida de nacimiento dice Emiliano Morán, hijo de Ricardo Morán, nada más. Y Catalina Morán, hija de Ricardo Morán, nada más. Y cuando usted empezó a indagar, o bueno, vio la fórmula, cómo podía tener a sus hijos, es decir, la agencia sí podría saber. Y ellos... La agencia ha trabajado... Yo solo le digo porque no quiero que... Sí, sí, sí. Si quiero explicarle por qué. Se hizo una pregunta que es interesante, ¿no? O sea, claro, el derecho, usted como padre dice, bueno, aquí voy a tener mis hijos y punto. Y está bien, hay cláusulas para la anonimización del donante. Pero supongamos otro supuesto donde en algún momento del futuro podría ser relevante, no para efectos de maternidad o de que esté inscrita, sino por cuestiones genéticas o de enfermedad. O sea, ¿esa agencia podría tener acceso? O sea, cuando usted hace el contrato le dicen, no, la agencia tampoco. Es una muy buena pregunta. Creo que entramos en un tecnicismo que tendría que revisar. No estoy seguro, pero sí puedo contarle que como parte del proceso para que las donantes se inscriban al banco de donantes, pasan por un chequeo genético de cerca de 400 enfermedades genéticas y yo pasé por ese mismo proceso y el match se hace para que no haya dos características genéticas dominantes que pudieran heredar nuestros hijos, como por ejemplo espina bífida o fibrosis quística. porque de esa forma, y es un chequeo que le sugiero a todo el mundo que haga cuando quiera paternar o maternar, garantizamos que nuestros hijos no van a heredar nuestros peores defectos. Ya. Muy bien. Cambiando el tema. Discúlpame. Termine, termine. Gracias. No, solamente una pregunta a propósito. Quiero entender el procedimiento seguido. Por supuesto, es un asunto de derecho americano, derecho del Estado de Texas o California. Digamos, una vez el arreglo judicial o la convención judicial, digamos, pudo no haber existido o haber existido o lo que fuere, pero lo que determina el certificado de nacimiento es cuando usted va al registro y ahí registra a los niños. O sea, digamos, la contingencia judicial no es la constitutiva de la paternidad, porque ese es un elemento que yo tenía cierta confusión. Lo constitutivo del nacimiento es el registro. Entiendo. La partida de nacimiento. La partida de nacimiento cuando usted va a registrar. Quizá el abogado puede, digamos, decir algo más, Pero, entonces, si usted hubiera venido a RENIEC solamente con el registro, digamos, hubiera aparecido el problema del apellido, la ausencia del apellido de la madre. Eso es un poquito lo que ha ocurrido, porque, digamos... Porque fuimos con el registro de nacimiento de RENIEC. Claro, claro. El registro americano traducido legalmente. Digamos, una persona que tiene hijos nacidos, un peruano en una situación análoga, va, digamos, hijo de padre y madre, digamos, va con el certificado de nacimiento registrado y no va a tener el inconveniente porque va a declarar ambos nombres. Lo que ocurrió con usted es que simplemente faltó ese nombre trayendo el certificado de nacimiento. Ok. Así es. Es lo que está claro. Bien. Gracias. Magistro, ¿puedo seguir? Sí. Una bromita para descontraer. Muy bien. Yo voy a terminar. Entonces, actualmente sus hijitos tienen cuatro años. Explíquenos exactamente, en estos momentos, ¿usted tiene que viajar con ellos? ¿O qué fórmula ha encontrado para...? Estamos en un terreno un poco gris en ese tema. Evidentemente, cuando mis hijos ingresan al Perú, cuando recién nacen, a los seis, siete semanas de nacido, ingresan como turistas y se les da una permanencia, una visa de turista de seis meses, en ese momento. Pasan los seis meses y, habiendo, estando embrollados en este proceso con Reniek, nosotros seguimos en el Perú y ellos sobreextienden su visa durante casi un año y medio, dos más, hasta que yo decido llevármelos nuevamente a Estados Unidos. Y allí esperamos, porque ya estábamos con lo del Tribunal, con la Corte Superior y luego con la Corte Suprema. Perdón, sí, juzgado. Perdón, en la parte técnica, sí. Hemos vuelto al Perú y cuando hemos vuelto a entrar solo nos han dado, me parece que 90 días, porque ha cambiado la normativa para las visas de ciudadanos americanos. Eso se venció el 13 de marzo. O sea, cuando usted hizo su segundo, ¿y tuvo que permanecer allá? Permanecí allá, por decisión, no tuve que permanecer. Podría haber quedado acá y su permanencia, su sobrepermanencia de la visa hubiera sido mucho mayor. No, no, pero me refiero a que, por ejemplo, cuando usted tiene que hacer esta salida, supongamos que aquí transcurren los 90 días, le han dado un visto de 90 días, ¿usted tendría que ir a Estados Unidos con sus hijitos? Tendría que. ¿Y cuánto tiempo tendría que estar ahí para que después pueda regresar otra vez, con el marco jurídico legal actual? Dos días, un día, lo que tome ir y volver. Ya. Muy bien. Ahora solo tengo que añadir que hasta donde yo entiendo, estas idas y venidas eventualmente tienen un límite. Hay una multa y hay también una observación que puede hacer migraciones ante ciudadanos que han repetidamente sobre extendido su visa a la hora de volver. Es un riesgo que me estoy corriendo. Muy bien. Yo supongo que por todo lo que usted nos ha planteado y además por la demanda, que usted su finalidad es criar a sus hijos aquí en el Perú y inscribirlos en un colegio, en fin, ¿no? En estos momentos sus hijitos están en un... Están en un nido privado. Un nido privado, ¿no? Un nido privado. De hecho, el hecho de que mis hijos tengan acceso a ciertos privilegios, no me parece que tampoco sea la razón para negarles otros derechos. O sea, pueden acceder a un seguro médico si es privado, como ciudadanos extranjeros, pero no al seguro de salud. Y lo que usted desea es que se le reconozca la nacionalidad peruana. Eso. Ahora solo queda esperar el fallo de los tribunos, que de admitirse los hijos de Ricardo Morán serán inscritos como peruanos y ya no tendrán que estar yendo y viniendo de Estados Unidos y sentará un precedente para todos los padres que no pueden inscribir a sus hijos por ser hombres, ya que solo las mujeres pueden hacerlo según el Código Civil en el artículo 21. Estaremos al tanto de esta resolución del Tribunal Constitucional que tiene 30 días para poder emitir su fallo.